Sí, a ver, Sigo le preguntaba a Ruso Pérez Vamos, entra usted Y le dice, no, está bien el equipo No es necesario, le decía a Ruso Pérez Bocando ahora, ataque en los rojos Ve salido a Muslera Y golazo de Neymar Genial golazo de Neymar Desde 40 metros Vio salido a Muslera Y se la tiró Como ustedes lo vieron, Neymar Yo no sé si esto va a pasar en el Camp Nou Pero vinimos a ver a Messi Y terminamos viendo a Neymar, teófilo No, él Creo que este golazo Justifica